El primer aspecto necesario a considerar por parte de esa representación del Gobierno de la República es cuáles razones hacen que la Presidencia se encuentre este día acá representada. La primera de ellas se encuentra en el artículo 140, inciso 8º de la Constitución Política, que otorga al Presidente de la República, al Poder Ejecutivo, la competencia básica de velar por el buen funcionamiento de los servicios públicos. Es el Presidente de la República el Director de la Administración del Estado y por ende ante un tema de marcada relevancia nacional como el que hoy nos convoca, el Presidente de la República y la Presidencia como institución está acá presente. Es también por la necesidad y el deber de hacer un adecuado uso de los fondos que forman parte de la Hacienda Pública, por el deber de procurar el mayor bienestar a todos los habitantes de la República, como reza el artículo 50 de la Constitución Política, el deber de garantizar la igualdad de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas de este país, según disponen los artículos 33 de la Constitución Política y primero de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por tratarse de un momento coyuntural especialmente delicado en el cual resulta de absoluta necesidad y trascendencia la toma de decisiones que contribuyan a lograr desde una perspectiva jurídica, desde una perspectiva técnica y desde una perspectiva ética el mejor de los usos a los fondos provenientes de la Hacienda Pública. Esta es la razón por la cual nos referiremos a aspectos quizás más generales de los elementos propios de la acción de inconstitucionalidad que nos convoca y aspectos mucho más puntuales y específicos se referirán tanto al ministro de Trabajo y Seguridad Social, el señor director nacional de pensiones. Primeramente, en cuanto a los aspectos propiamente de admisibilidad de la acción de inconstitucionalidad, consideramos que hay al menos tres puntos que nos llevan a entender que la presente acción de inconstitucionalidad resulta inadmisible. Para empezar, la impugnación que se hace de la directriz MTSS-012-2014 y la resolución MTSS-010-2014, tal y como las propias partes actoras lo han admitido en esta audiencia, se trata de actos subjetivos de la administración. Y los actos subjetivos de la administración, de acuerdo con el artículo 73, inciso B, de la ley de la jurisdicción constitucional, en tanto no sean susceptibles de los recursos de amparo y habeas corpus, pueden ser impugnados en la acción de inconstitucionalidad. Sin embargo, toda la argumentación empleada por la representación de las diferentes personas que conforman la parte actora, han venido a alegar violación de derechos fundamentales a partir de esas normas. Es decir, con absoluta claridad, estos son actos que podrían ser perfectamente perseguibles por otras vías procesales, revistas en el artículo 48 de la Constitución, 29 y siguientes de la ley de la jurisdicción constitucional, por relacionarse con alegatos basados en la parte dogmática de la Constitución y no en la parte orgánica, y por ende no deberían estar siendo discutidos en esta acción de inconstitucionalidad. Segundo punto, en el cual consideramos que la acción es inadmisible, se refiere a la falta de fundamentación. El artículo 78 de la ley de la jurisdicción constitucional establece formalismos para la acción de inconstitucionalidad. Y a diferencia de la regulación que dispone en relación con los recursos de amparo y habeas corpus, por ejemplo, en el caso de las acciones de inconstitucionalidad, estas deben ser claramente fundamentadas. Sin embargo, las acciones que son objeto de este proceso se basan en argumentos sumamente vagos y dispersos, que carecen de una adecuada exposición de causalidad entre las normas y actos impugnados y los agravios de inconstitucionalidad invocados. Se hace una lista de los cinco posibles principios constitucionales lesionados debido a proceso, legitimidad y retroactividad, igualdad y publicidad. Cada uno de ellos requiere, por parte de la parte actora, ser fundamentados para poder venir ante la sala constitucional. No es un deber del tribunal constitucional adivinar cuál es la fundamentación de estos elementos, por la cual consideramos que carece de fundamentación. Es importante mencionar que en sentencia 2006-9569, la sala constitucional ha entendido que la falta de fundamentación es razón suficiente para aplicar los mecanismos previstos en la ley de prevención y de rechazo en caso de no subsanación de dichos vicios. Y el tercer elemento se relaciona con la legitimación activa. Un elemento que es ampliamente desarrollado por la Procuraduría General de la República en cuanto a la falta de la condición de acto de medio razonable de esta impugnación para tutelar los derechos invocados por la parte actora y que, habiendo sido tan ampliamente desarrollado por la Procuraduría General de la República, no será tratado en este momento. Preferiremos referirnos a los tres elementos de fondo que consideramos, que nos permiten entender que las normas y actos impugnados en esta oportunidad no son inconstitucionales. Primero, en cuanto al principio de irretroactividad, es importante mencionar que el artículo 34 de la Constitución Política establece en realidad la regla de la retroactividad y la irretroactividad como una excepción cuando ella pueda ocurrir en perjuicio de derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas. La regla también no es absoluta, y citamos a Castillo Víquez 2017, página 206, en su disertación acerca de este aspecto. El principio de irretroactividad opera solamente si se afectan derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas. Y en este sentido tenemos que establecer claramente que un derecho adquirido, de acuerdo con Chabot de Lallier y Maurice Dubergé, debe ocurrir necesariamente cuando han ingresado al patrimonio de la persona los derechos en cuestión. En este caso, no se está dando una aplicación retroactiva, tal y como estableció en su momento el Tribunal Constitucional Español en la sentencia 99-87, cuando solamente se están modificando situaciones que operarán a futuro. Los pagos que recibieron las personas que han tenido pensiones a cargo del presupuesto de la República forman parte de su presupuesto. Esos recursos han sido utilizados por dichas personas. Lo que pretende el Gobierno de la República no es la devolución de estas sumas. Lo que pretende el Gobierno de la República es establecer un mecanismo sostenible y razonable de retribución a partir del retiro, a partir de la jubilación. Entendemos que no existe un derecho a la intangibilidad de los derechos, y esto es a la intangibilidad de los ingresos. Este es un principio tan sustentado en nuestro derecho costarricense, que desde 1942 la Sala de Casación, en el caso Ugalde Pérez y otros contra el Estado, en resolución de las 14 horas del 29 de enero de dicho año, estableció este principio. No existe una intangibilidad de los ingresos de la persona. Lo que no puede ser tocado es claramente el derecho que las personas tienen a la jubilación, y no puede ser aquello que haya entrado debidamente en su patrimonio. Concluimos, por ende, acerca de ese punto, que las normas en cuestión no son contrarias al principio de retroactividad. Tampoco lo son con respecto al principio de igualdad. Debemos entender que el régimen constitucional de igualdad establecido en el artículo 33 de la Constitución Política, y ampliamente desarrollado por la jurisprudencia constitucional, citamos la sentencia 2010-1874, en el caso de personas portadoras de VIH, 2015-9885, acerca de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Entonces, claramente ha establecido que en nuestro medio la igualdad implica una igualdad en la ley, en los términos que Bobbio describiría, la igualdad ante la ley, es decir, el principio clásico griego de la isonomía, y la dignidad humana como barrera a la discriminación. Dignidad humana que podemos ver conceptuada en el preámbulo de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Para que una situación sea inconstitucional por desigualdad, primero tenemos que encontrar ante normas que dan un trato desigual, ante sujetos que se encuentran en una condición de igualdad, y ante una falta de fundamentación adecuada de dicha diferenciación. En el caso concreto, por el contrario, entendemos que, primero, si se dan normas que generan un trato desigual, desigual, no existe un tope idéntico en todos los regímenes de pensiones, no sé si estaremos quizás con una inconstitucionalidad por omisión, no de estas normas, sino de aquellas otras que no establezcan un límite adecuado y un tope a los diferentes regímenes de pensiones, pero es cierto, existen normas que diferencian. Lo que no es igual son los sujetos que están en juego. Las personas de las que hablamos son personas que, aun cuando hayan tenido diferencias en el aporte patronal, estas diferencias no son equivalentes, no son proporcionales a la diferencia que puede ocurrir entre los beneficios que reciben a partir de su régimen de pensiones, lo cual amplía la brecha existente entre las pensiones más altas, las llamadas pensiones de lujo, y las pensiones menores en nuestro medio. Y además existen fuertes razones para diferenciarlos. El aporte o la diferencia entre este, la inexistencia de un fondo, la brecha en los ingresos de las personas, todo lo cual nos lleva a entender claramente que existen motivos suficientes para considerar válida la realización de una diferenciación, y a partir de ese punto entendemos que no existe una violación al principio de igualdad. No aceptamos el argumento de la falta de interés actual, el que el Estado no haya cumplido su obligación impuesta por el legislador desde hace dos décadas, sino hasta hace apenas algunos años, no significa que ese deber haya desaparecido, por el contrario, es un deber que se mantiene día a día, es un incumplimiento que debe cesar, y por esta razón el Estado debe asegurar la satisfacción de lo establecido por el legislador en su momento. Y finalmente, en cuanto al principio de razonabilidad, debemos recordar que en una vasta jurisprudencia constitucional, podríamos mencionar apenas las sentencias 2016-14-893, 2014-2019, se ha entendido que para que un acto sea razonable debe cumplir la triple condición de ser necesario, idóneo y proporcional. En el caso de las normas impugnadas, debemos decir lo siguiente, existe una necesidad indiscutible y marcada de eliminar los factores de desigualdad en el acceso a los diferentes beneficios de la seguridad social. Tenemos un problema fiscal ineludible que debemos atacar, y debemos evitar que con cargo al presupuesto de la República, y como el señor Presidente, la señora Ministra mencionaron, con cargo al bolsillo de cada uno de los costarricenses, se mantenga un régimen de pensión con diferencias sustanciales. Y debemos tener sostenibilidad a los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto. Finalmente, lo que necesitamos es que estos recursos permitan lograr la subsistencia adecuada y digna de las personas que gozan de dichos beneficios durante la totalidad de los años en que puedan hacer uso de él. Por esa razón entendemos que hay una necesidad claramente marcada. El medio que se emplea es idóneo para suplir esa necesidad. Entendemos que un medio idóneo es aquel que satisface dicha necesidad. Y desde ese punto de vista entendemos que el método permite la reducción del gasto público, la reducción de la brecha salarial, y si realizáramos una supresión hipotética pidiéndole prestado al derecho penal ese principio, en este caso concreto, y elimináramos la medida que ahora está siendo impugnada, claramente podríamos determinar que se obtiene una consecuencia muy distinta. Miles de millones de colones de aumento en el gasto público, menor sostenibilidad del régimen, mayor brecha salarial. Es decir, la medida impugnada claramente es idónea. Finalmente, resta por determinar si esa medida necesaria es idónea, es proporcional. En el caso de las normas impugnadas y de la directriz y la resolución en cuestión, entendemos que también hay una evidente proporcionalidad. El medio empleado implica un tope a las pensiones que es muy superior al costo de vida de una familia promedio. El costo de vida de una familia ha sido establecido por parte del Instituto Mixto de Ayuda Social en 332 mil colones para una familia promedio de 3.2 colones. Es un monto que supera apenas la línea de pobreza. Sin embargo, el tope de pensiones establecido en este caso es aproximadamente nueve veces superior a ese monto. Es decir, es un monto que permite, que permite adecuadamente que las personas puedan desarrollarse, puedan satisfacer sus necesidades básicas e incluso un poco más de dichas necesidades básicas. En conclusión, de considerar la sala que debe entrar a conocer el fondo de esta acción, pese a los alegatos de admisibilidad que hemos hecho, entendemos que ninguna de las normas y actos impugnados debe ser declarado inconstitucional. Consideramos que ninguno de ellos transgrede los principios de irretroactividad, igualdad, proporcionalidad o cualesquiera otros de relevancia constitucional. Muchas gracias.